El mismo corazón que anuncia bienaventuranza y felicidad, también anuncia lamentos y desgracias. Estoy hablando del corazón de Cristo y estoy hablando del Evangelio de hoy, capítulo sexto de San Lucas. Impresionante. Cristo que anuncia bienaventuranza, felicidad, pero Cristo que anuncia también lamento y desgracia. Lo que quiero destacar es que Cristo es amoroso cuando anuncia esta bienaventuranza y Cristo sigue siendo amoroso cuando hace las advertencias propias de un lamento, de un anuncio, desgracia. Es el amor de Cristo el que le lleva al mismo tiempo a reconocer, reconocer el bien que viene para unas vidas, para que también reconozcamos el mal que puede llegar a otras vidas. Eso es amor. Eso es amor. Cristo abre su boca por amor. Por amor nos anuncia dónde está la felicidad y por amor nos anuncia dónde está el peligro. No le quitemos, no le quitemos, no le quitemos a Cristo el amor, el amor que tiene cuando anuncia lo que anuncia. No le quitemos el amor. Ese amor no se lo quites. El amor con el que Cristo anuncia por este camino hay felicidad es también el amor con el que anuncia. Cuidado que por aquí hay peligro. Y como se habla menos de los peligros, yo creo que vale la pena darnos cuenta de qué peligros nos está hablando el Señor. Porque nos está advirtiendo, nos está diciendo cuidado por ese camino, cuidado por ahí, por ahí no es. ¿Y cuál es el camino que no es? El camino donde tú pones la certeza en ti, el camino donde tú pones tu alegría solamente en ti, el camino donde tú pones tu firmeza, tu solidez, en lo que tú tienes, en lo que tú haces, en el estado presente de tu fortuna, o de tus amigos, o de tu salud. Todo lo que sea, poner confianza únicamente en ti, en lo que tú has hecho, en lo que tú tienes, en los amigos que te... Eso, 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 eso es engaño. Eso es trampa. Y lo que quiere Cristo es que no caigamos en esa trampa. Entonces, el que pone su confianza en su riqueza se está preparando una desgracia. El que pone su confianza en que hoy estoy feliz y la estoy pasando bueno, y qué bien que la paso, y qué feliz que me siento. El que se centra en eso y que cree que eso le va a durar toda la vida, sin tener en cuenta que todos envejecemos, que todos nos cansamos, que todos nos enfermamos, que a todos nos suceden accidentes o desgracias. Es el que pretende absolutizar su felicidad actual y se va por el camino equivocado. Resumen. Por amor habla Cristo. Por amor muestra en dónde está el camino. Y el camino está en que no nos vamos a apegar al mundo presente. Como decía hermosamente San Agustín, es que las cosas son para utilizarlas, no para detenernos simplemente disfrutándolas. Sí, podemos disfrutar, claro. Pero recuerda que este es solo un medio. Recuerda que esto se acaba. Recuerda que la vida pasa. Recuerda que hay otros que necesitan. Recuerda que no lo vas a tener para siempre. Recuerda que eso te puede fallar. Recuérdalo. Y pon tu corazón ahí donde tiene que estar. Eso es lo que quiere el amor de Cristo. Y por eso, por amor, nos muestra dónde está la felicidad. Y por amor nos muestra dónde no está. No se nos olvide.